Hola, bienvenidos a Pelesfera. Existen diferentes aplicaciones y métodos que nos permiten visualizar el contenido de nuestro Mac en nuestros dispositivos iOS. Esto es particularmente útil, por ejemplo, si queremos visualizar o visionar una película que tenemos en el disco duro de nuestro equipo y no queremos empezar con ese proceso de conversión a un formato compatible, sincronizar con el mismo, etcétera. Bien, de todas estas opciones, como pueden ser Plex, etcétera, nosotros queremos mostraros hoy AirVideo, una aplicación que recientemente se actualizó y que ofrece un gran rendimiento. Para poder usar AirVideo HD vamos a necesitar una aplicación que haga de servidor en nuestro Mac. AirVideo Server HD es la aplicación que necesitamos y que podremos descargar de forma gratuita desde la propia página web del desarrollador. Una vez instalada e iniciada, su configuración es realmente sencilla. Basta con definir qué carpetas queremos compartir y, si vamos a estar dentro de la misma red local, anotar el número PIN que nos genera. A continuación, desde la aplicación de iOS, introducimos ese número PIN que antes nos ha generado la aplicación servidor y en cuestión de segundos tendremos visible todo el contenido de las carpetas compartidas. A partir de aquí, el funcionamiento es bastante sencillo. Seleccionamos la carpeta y navegamos por su contenido hasta dar con el archivo de vídeo que queremos reproducir. Es importante destacar que, si el archivo dispone de diferentes pistas de audio o subtítulos, vamos a poder seleccionarlo de forma individual. También vamos a tener opción para descargar dicho archivo en nuestro dispositivo. Eso sí, sin necesidad de pasar por iTunes, pero con el requerimiento de que tiene que estar en un formato compatible. Si no lo está, va a necesitar una conversión previa. Si lo que vamos a hacer es ver el contenido vía streaming, da igual que esté en otro formato, la aplicación va a hacer una codificación en tiempo real, de modo que no nos va a preocupar si está en .avi, mp4 o mkv, entre otros formatos. Con una fluidez y una gran calidad de imagen, Air Video HD es, ahora mismo, una de las mejores opciones para ver vídeo vía streaming desde el Mac en nuestros dispositivos iOS. Además, su fácil configuración es todo un valor añadido. Así que, si estáis buscando una aplicación similar para esta tarea, os animo a probar Air Video HD. ¡Suscríbete al canal!